Querida Jackie, no nos conocemos, aún, pero nos hemos estado preparando para tu llegada. Queremos que tu mundo sea seguro y que lo disfrutes. Puede que no siempre lo notes, pero cada día nuestros productos mueven mercaderías alrededor del mundo, transportan alimentos y medicinas, llevan a las personas al trabajo, construyen carreteras y algunos edificios. Para cuando empieces el colegio, nuestra ambición es que un tercio de todos los vehículos que vendamos sean eléctricos. Un sistema de transporte sostenible mejorará el mundo para todos. Esperamos que ganes, Jackie, y sabemos que jugarás limpio. Nosotros haremos lo mismo. Prometemos actuar y liderar con el ejemplo. Para cuando termines el colegio, queremos que todos los vehículos que vendamos sean libres de fósiles. Harás nuevos amigos, personas que te apoyarán y te harán crecer. Nosotros también, juntos, transformaremos nuestro mundo. Querida Jackie, sabemos que el tiempo es escaso y que debemos actuar ahora. Cuando leas esta carta, habremos hecho todo lo posible para cumplir nuestra promesa a tu generación. Juntos, damos forma al mundo en el que queremos vivir.